Un atangana y por poquito tal es que no soy yo. Fuego, fuego, chuchu, se llama los bomberos. Tu hermano y amigo Hugo Sabinovich aquí para seguir hablando de lo que nos apasiona, la lucha libre. Y en el programa o podcast de Jericho, como que se están descubriendo muchas cosas. Jericho sabe cómo sacarte la información y hablando con el campeón de la WWE, AJ Styles, hizo que AJ Styles revelara cómo es la relación entre él y el dueño de WWE con Vince McMahon y le dijo que Vince le dijo a él que tiene comunicación directa. En otras palabras, no tiene que ir a través de secretarias o otros que están a cargo de la empresa. Le ha dado el honor Vince McMahon a AJ Styles que puede hablar directamente con Vince McMahon. ¿Qué significa esto? Hay protocolos en la WWE donde tú para hablar con Vince McMahon tienes que sacar citas y no solamente citas, sino que esto no es algo que con frecuencia se puede dar. AJ Styles ha logrado en poco tiempo tener una relación tan y tan sólida con Vince McMahon que hay una buena relación y esto es muy bueno para el producto porque cuando tú puedes, como talento, campeón de la WWE, tener confianza con el hombre que es el dueño, el visionario de la empresa, esos intercambios ayudan mucho porque hay muy pocas veces ahora que no está Stone Cold Steve Austin, que no está Johnny Taker a tiempo completo, estas figuras legendarias, hay muy pocos que pueden tener el oído de Vince McMahon y AJ Styles lo tiene y creo que puede ser de provecho para la WWE, para AJ Styles, para nosotros lo que amamos la lucha libre y por supuesto para Vince McMahon. El programa de Jericho sacando y extrayendo el jugo a la información. Recuerda que este domingo todos los caminos conducen a Santiago de Chile, Luxor Discoteque, Meet & Greet a las 3 de la tarde, la lucha a las 5 de la tarde, boletos a la venta en Breaking Point y en UTicket.cl, una lucha de ensueño, Dream Match, es el hombre que es el Grand Slam Champion de Impact Wrestling, el campeón mundial de Impact Wrestling va para Santiago de Chile para enfrentarse al legendario Low Key, ex campeón de Ring of Honor y por lo menos 3 veces campeón en la lucha libre japonesa. Santiago de Chile, Chile no te lo puedes perder, todos a respaldar a tu empresa, nuestra empresa Wrestling Superstar y Superplex, no te lo puedes perder, sigue en sintonía con Lucha Libre Online, tu canal de YouTube y también en nuestra página de Facebook de Lucha Libre Online. ¡Wow! Que la pases bien a Tangana.